Vemos a plata, pasa la chispa, de ese señor atán, como está bendecido, porque ya no hay ratas. Con los más grandes, los cielos vigiles, los cantores de colores con el pelo de gilis. Todo es original, mamá, todo es de panini, nos llevamos a las más lindas como crini. Aquí solo hay gatas que le gusta el perreo. ¡Vamos, viva, latino! ¡Pero, pero! Y yo me traigo a tu que le gusta el payaseo, el fumereo, el sobetero. Aquí solo hay gatas que le gusta el perreo. ¡Vamos! ¡Vamos, viva! Buscando satas, pelear para después se estalla, no es si caer el perreo que le mató. ¡Chica, linda, chica! Aquí solo hay gatas que le gusta el perreo. ¡Vamos, viva! ¡Vamos, viva, viva! Y yo me traigo a tu que le gusta el payaseo, el fumereo, el sobetero. Aquí solo hay gatas que le gusta el perreo. ¡Vamos, viva, latino! ¡Vamos, viva, latino! ¡Vamos, viva, latino! ¡Y yo me traigo a tu que le gusta el perreo! ¡Viva, latino! 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 ¡Suscríbete al canal!